¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Pégale a los punkarras estos de mierda! ¡Pum! ¡Pum! ¡Eh! ¡Pasas de level, eh! ¡Ya estás con el boss, eh! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tírale a la... a la niña esta que tiene cara mala hostia! ¡Pum! ¿Por qué el fondo está tan loco? ¡Venga! ¡Y sigue! ¡Más punkarras! ¡Vamos aquí! ¿Vos muy loco soy yo? ¡Venga! ¡Siguiente boss! ¡La muerte! ¡Madre mía, tío! La muerte, pero así... chibi, ¿no? Un poco, a ver, la tiras... Vale, comentar que los controles son muy raros Tienes puñetazo y patada Sí, y saltas con el de arriba Y saltas infinito ¡Que me jode saltar con el de arriba! No os podéis imaginar cuánto, eh! ¡Piu! Ya tenés un nuevo... ¡Uy, wow! Adiós... ¡Atravejas paredes! Esto es... es la hostia, eh! Hostia de mierdoso, quiero decir, eh! Es como un montón de mitos Si te quedas aquí y vas a... Están mareando así infinito, pero... ¡Ah, no, no! Te puedes quedar aquí y te van viniendo todos, ¿no? Por lo que sé Muy bien Es súper brillante el fondo, ¿eh? Se mueve todo loco O sea, te puedes quedar aquí y te pasas el juego sin moverte, ¿no? Te vienen todos Tú puedes ir a ellos, o ellos vienen a ti Es independiente Te eliges, ¿no? Si te entiendes, eh Bueno, son todos los locos ¡Ju, hu! ¡Eh! Se mueven solos, es que... Es gente muy, muy imbécil, ¿no? Hay un ruido chungo, ¿no? ¿En qué sentido? A la puerta Te has pasado la puerta, ¿no? Colgado Intento ir a la puerta, pero es que es difícil, ¿eh? ¡Salta mucho estos señores, eh! ¡Es cuesta mucho llegar a esa puerta! Pues pásale la puerta Pásale la mierda a la puerta Es muy lamentable todo ¡Eh! Master Puncarra Ya lo tienes Ya puedes disparar Pétalo dos botones, hombre No hace nada Arriba hay algo a dos botones No, arriba salta Ahí está Ahí está Has encontrado una... No, no, el puñetazo a la tira Kamehames Un poco así Es que ¿para qué me voy a matar? Es que se mueren solos Que son imbéciles Claro, que os lo digo yo Está repitiendo el buque, ¿no? No lo sé Ahora aparece una puerta dentro del buque Sí, sí que lo aparece ¿Qué es eso, tío? No sé, pero vamos a hacerlo de golpe A ver, yo creo que hemos visto mucho de este juego Demasiado, demasiado Claro Hacía como tres minutos y diez segundos que sobraba ¿Qué sobra? ¿Qué sobra? Ya sobraba Pues sigue sobrando Hiryu no Ken 2 Hiryu no Ken 2 Hombre, Dragon no Tsubasa Es muy bien Pero no han hecho que tú no era la mierda El 2, ¿confiamos en él? A lo mejor han pillado pasta Y no lo han hecho de puta madre el 2 Me habían puesto ahí dibujos guays ahí Un texto Hay una línea amarilla a la derecha Que no sabemos qué pinta Los demonios invocados Ya están aquí Le damos la bienvenida Hello Está ahí una rave Provocando epilepsia Yo voy apretando botones Pero es que no se puede saltar el texto Caen rayos Muy bien Y mueren todos Y te has pasado el juego Y en el caballero del dragón De los cediacos Sí, Shiryu Y se los carga Y ahora estás hablando la historia Quiero ver el juego que es malo Y así seguro lo quita muy rápido Y siempre Sí, era mi idea Pero a este ritmo Bueno, veréis una intro preciosa Sin fuga Ajá Cinco No hay chistes, por favor No Cometas Uno Yo he visto tres o cuatro cometas Uno no, pero bueno Puede ser Bueno Vemos que es el mismo subnormal Que el del primero, eh Es el mismo verbo Parece que tiene más píxeles Para su body Sí Pero tonalidades, ¿no? Es verde y poco más Sí, no, madre Es lo que es Es más grande, eh Es más grande, eh Ahí está todo El control es el mismo Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Voy a volver a un sitio más limpio La pose es buenísima La pose De mientras pega patada Te rasca a los cojones Sí, sí Es así Literalmente es así Y es que lo mismo el A y el B, eh Aquí, eh, no Y si Salta también hasta la luna Salta pero volando O sea, gravedad lunar Ojo, no sabe dar puñetazo saltando Pero sí que sabe Eh, que viene Viene un jambo, tío Un cuervo alado Ojo, puedo elegir la fuerza con la que salto, eh Pero no puedo saltar y caminar a la vez, eh O sea, ya tengo que parar Para entonces empezar a saltar ¿Es lo de la diagonal en el mando o no, eh? Bueno, el tema es que has dicho, eh El uno está bien pero Muy pequeño, ¿no? La vez vamos a hacer lo más grande Sí, enorme A la cueva He conseguido entrar Pues hay un pingüino Un mono Rana subnormal Un pingüino rana subnormal Que nos ha dicho algo muy importante Sí Que vienen Que te tienen albóndigas ahora Y palos Te tienen dando un palo en la cabeza Muy gracioso O sea, es una cosa ¿Tengo que hacer tres roturas? ¿De verdad? Sí, sí Roturas anales Tienes que hacer Pum, pum La vida no se entiende Antes entendía No sé qué polla de vida tiene No tengo ni idea de nada, eh Pero no lo encuentran tirando ramas Pum ¿Sabes? A la puta cabeza Levita Es muy asqueroso lo de saltar Teniendo que parar antes de caminar Es muy asqueroso Esto es un Tori con Huecos Eh, pero no arrasco los huevos ¿Qué pasa aquí? Me están tirando Agarren los huevos Agarren los huevos Huevecillos Agarren los huevecillos O sea, ¿qué pasa aquí? Me encantó Bueno Ya hemos llegado a los tres Mira, estos vienen volando Atravesan 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 el muro Para darte Está todo muy bien ¿Por qué tiene tanto cambio ese juego? No sé, pero sube Sube al máximo Todo lo que pueda, ¿no? Y después te tiras a la izquierda Y apagas un juego Es una puerta Ah, una puerta ¿Qué hacen estos aquí? Tienen cara de comer pollas No te puedes mover Eh, dice eh Es no me rompas mis cosas Que te voy a poner el... eh He cogido el ítem A ver si consigo la pose buena Quiero que es esta Quiero que esta es la imagen Ah, esta, esta ¿De acuerdo? Vamos a comentar algo así Durante diez segundos Para que veáis como le rasco los cojones Al pájaro volado Y veamos que esta mierda No la podemos nunca más Pero como si hablamos ya Y cerramos bien en Mega Man Pues estamos estirando un poco Para que se vean los huevecillos Los huevecillos No las estoy estirando, eh Apretándole el vea Y como un loco entras ¡Aaa! ¡Ráscame! Le están colgando Le van a sangre Y tiene que ir al hospital Y con esta imagen Nos vamos a casa Queríais más, ¿verdad? Pues Hiru no Ken 3 5 Ni no Ryun no Shenshi Es que era la gente de cultura Era la gente de cultura ¿Sabías lo que quería la gente? Sí, 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 sí Epilepsia Tres patillas De regalo Tanto flama ahí Con la armadura acá, tío Ya es Ha mejorado mucho el juego Madre mía Es otro juego diferente ahora Sí, sí, sí ¿Ves? La intro en ningún caso Va a ser larga e insaltable Ahora hacía roja He probado verde Había probado roja Ahora es roja Una paleta, ¿no? El arcoheris Vamos elegiendo un color cada día Y luego sacaremos Es clean de viejo Y tú lo estoy haciendo mismo Es clean de viejo Qué clean de viejo Muy de viejo, eh Muy de viejo Es una puta Porque su mujer es un androide Extandroide Entonces no envejece Y eres un viejo Y su mujer sigue igual Bueno, eso que te llevas, eh Ya, ya, bueno Al final es como Yo me muero y tú sigues, eh Eso es la representación del man Muy bien Es la representación del man Vale, vale Que ahora ¡Buah! ¿Pero qué han hecho, tío? ¿Sabes? Claro, es bloquear, ¿no? No sé, pero... ¿Pero que es un Street Fighter? ¿Ahora ha evolucionado a un Street Fighter? No lo tengo muy claro ¡Mantad Faruken! Es que lo han visto, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, estoy mirando más abajo Que, oye, dices tú Pero... Mira, mira, ahora viene el Fattachasurken Ahora No ¡Mantad Faruken! Sí, sí, sí Es muy así Pues, ¿y qué tal? A los tres abajo ¡Bueh! ¡Llave! Eso es el tutorial Venga, a buscarte la puta vida A ver Muy bien Clint dice que sí Que has superado el tutorial Que es el puto amo Y que buscan las dianas O sea, ojetes rojos Ojetes rojos Ojetes rojos Ojetes azules De pitufo Estrella roja Esos val... Para censurar los pezones Ah, sí, sí, sí Sirve, sirve Y el monstruo final Sí Está invocando fuego Porque los monstruos invocan fuego Les va bien Les pilla de camino Bueno, espera, estoy en el infierno y tal Y es mi rollo, ¿sabes? Con el turno este rojo ¿Sabes? Me recuerdan los protagonistas A Hero Quest Sí A las figuritas de Hero Quest Que eran rojas iguales Con el troll elfo, ¿no? El troll El troll El troll De siempre Ese peinado es tan noventero ¿No? Sí, sí Anime de los noventa Anime caballos de Zoyaco, ¿eh? Vale, es un Street Fighter Es un Street Fighter así chungo Vale, o sea, han decidido... El salto no lo llevan bien Esta gente No sé hacer nada, ¿eh? Te dice dónde tienes que pegar No, ya, ya, pero es que no me... O sea, no me... El tutorial no me la... ¡Ay! ¡Pero me va a volar! ¡Te aguanto loco! ¿Pero qué dices? Está loquísimo Y ahora que me dice que lo estoy haciendo mal ¿Sabes, puto viejo de los cojones? Pero... No, 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 ya está, se acabó El tutorial no vuelvo Yo lo siento, pero... O sea, si nosotros dos eran una mierda Esto es un mierdón Sí O sea, ¿dónde vas con esta mierda? ¡Quítala, por favor! Y Pablo... Here you know Ken... Special, no el número del 2 y el 3... ¡Special! ¡Fighting wars! Ya lo tenemos... Venga... Está mirando al público diciendo... Que te mato... O voy a matar a todos, hijos de puta... ¿Sabes? Por su... Tiene un pariente... Sí, saliendo del cuello tiene un problema Tiene unos agujeros El problema es transparente, ¿no? Sí, sí, igual se tiene que mirar, ¿no? ¿Qué tal ir al médico? Eso no... No es normal No es normal tener unos agujeros en el cuello ¿Sabes? No, pero es aerodinámico... No, mal Mal Gua, tío, has pillado el pelo lila, eh, tío Quiero ir lo más rápido posible Eso está bien Eso está bien Está perfecto El señor del bigote ¿Qué es el...? ¿Cómo se llamaba? Ned Flanders Ned Flanders Bueno, pero nada Ned Flanders un poco, eh Sí, además el tono amarillo, sí Pero yo iba a decir el del Final Five, tío ¿Sabes? El pavo ese ¿El hard? Sí Sí, ¿no? El gordo... El grandote Ya te digo que los controles no me gustan Porque estamos como antes, ¿sabes? Es lo mismo Pero han dicho, mira, ahora en vez de ponerles unos trajes así de época Le ponemos unas calzas Unas calzas Que les vea el músculo que muestren Tú eres el de la derecha, ¿no? ¿Verdad? Yo, Xavi, yo estoy mirando los controles abajo Tú mira lo que pasa en el juego y coméntalo No me entero de nada No sé, no sé, te está quejando Ya no escribí Ahora es el del Final Five Tú eres el de la derecha Salta Muy bien, como te cubres Madre mía, qué velocidad Ya lo tienes No, tú eres el de izquierda, es verdad Sí, sí, por supuesto Ya está, ya me ha quejado el jefe De que esto es una mierda ¿Y qué ha pasado? Que hemos vuelto al menú de elegir ¿Qué es lo que ha pasado en el juego anterior? ¿Y qué he hecho yo? Mandar a la mierda del juego ¿Y qué voy a hacer ahora? ¡Mandar a la mierda del juego! Si es que soy una persona de principio Siempre igual Hisatsu Shigotonin Venga ya Si tú lo dices Espérame yo ¿Eh? El... Odenaxe Cero De efectos Sí, sí, sí Para las letras japonesas Ya no Ya esto ya está empeorando por momentos, ¿eh? Sí Un simulador de samuráis De casas japonesas con textos japoneses que no entendemos De Shigoto Puede ser un RPG ¿Tú qué dirías? Puede ser un M-P-G Mierda Player Playing Game Mierda Playing Game Correcto Nos vamos de paseo Esta pesta RPG que da gusto Y en japonés Ya no lo hemos quitado porque me gustaría poder moverme Ya me muevo Para que usted lo disfrute Coge la toalla esa y suena de los mocos El pañuelo Claro que sí Hace eso que es coger, seguro Sí, sí Segurísimo Eso Eso quiere decir, sacarte el centavo y... Y rastrear una toalla Exacto, sí A ver, con el señor verde Mira, y las caras Ha valido la pena por la cara La mía, sobre todo La del otro es como un señor normal Yo tengo una cara de asco Y de muerte, de todo Y es como... De viejo amarcado Más... O sea Está claro que he comido una especie de espinacas o algo Límpete la boca, tío O sea, pero... ¿Por qué tienes la boca verde? O sea, es un cerdo ¿Eh? Yo qué sé Tú estás diciendo otro tío Cerdo Es el año del cerdo, ¿no? Bueno que inventamos el vídeo este año Pues es el año del cerdo Así que... Cerdo ¿El texto? ¿El texto? ¿Es un idioma? ¿Es un problema? Es un problema No es que sea más que el resto El texto Todo, ¿no? Todo es un problema Todo es un truño y todo es quitable Sí Pero no lo tenemos todo Es que... No creo que este juego nos vaya a dar mucho feedback visual Ah, mira Que bien Bueno, mira Ha muerto un señor El guardia está tomando nota Está por ahí El que lo ha matado Está señalando Ah... Es rollo... Aventura gráfica De asesinatos y muertes Sí Con lo cual puedes decir tu frase amplia y cómodamente Porque... ¿Crees que el idioma puede ser no un problema, un problemón? Deja de pensar el momento Eh... Sí Sí ¿Puedo estar atascado en este diálogo infinitamente? Puede ser Porque no sé lo que estoy haciendo Así que... Ya ¿Me quiero ir ya? Sí, yo creo que... Suficiente Sí ¿Ha muerto? Es lo que queríamos Ya está Así Buenas a ver Lo que yo he es